Todos los días del año llegan ríos de fervor a la Basílica de Guadalupe. Veamos la nota que nos ha preparado Karen Zúñiga. La frase todos los caminos llevan a la Basílica en el mes de diciembre ha quedado superada, pues durante todos los meses del año se reciben tumultuosas peregrinaciones, como es el caso del de la diócesis de Toluca, que cuenta con más de 80 mil peregrinos. Veamos la nota. La Basílica de Guadalupe es uno de los recintos religiosos más importantes y visitados del mundo, debido a que además de recibir a turistas, también es el destino de millones de feligreses, los cuales año con año asisten a este lugar a dar gracias. Lupita tiene 73 años de edad y 52 de asistir puntualmente a su cita con la Virgen de Guadalupe, la cual asegura le da fuerza y sobre todo fe para cumplirle su promesa de llegar bajo sus pies cada 12 meses. Porque la mamacita me ha hecho muchos favores y mucha gente luego no cree y si es cierto, todavía ya sigue haciendo sus milagros aquí ante nosotros los mexicanos en una o en otra, no sigue apoyando ella, yo por eso veo, porque ella no me deja, no me suelta. Ni las inclemencias del tiempo, ni los kilómetros de recorrido, ni el frío, ni el hambre, ni el cansancio, impidieron que esta señora llegara a la casa de la patrona de los mexicanos con la peregrinación de la diócesis de Toluca, que conforma 80 mil feligreses. El atrio de la Basílica de Guadalupe y sus calles aledañas desde ayer se han instalado campamentos donde duermen los devotos provenientes del Estado de México y quienes el día de hoy tendrán su misa. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó Karen Zúñiga. Fuera corruptos de la delegación Cuauhtémoc piden comerciantes, escuchemos. Comerciantes piden al jefe de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, que continúe con su legado de sacar a los corruptos de esa jurisdicción al señalar los inconformes que son objeto de extorsión por parte de servidores de la vía pública de ese gobierno. Que han sido amenazadas, aparte de todo, porque me vinieron a buscar para que yo fuera su representante y los han amenazado hasta el muerto. Luego de que los vendedores denunciaron que el sábado pasado, pese a contar con el documento de permiso en mano, fueron objeto de agresión, violación de sus derechos humanos y hasta de amenazas de muerte por parte de funcionarios de la delegación Cuauhtémoc, aun cuando legalmente trataron de instalarse en el tianguis de El Oro. Ubicado en la coluna Roma, Diana Sánchez Barrios exhortó a Monreal Ávila para que revise a detalle a su personal de gobierno. Ante el cuestionamiento de un reportero sobre si se consideraba que Monreal es un corrupto, Sánchez Barrios aclaró que ella simplemente pide al delegado continuar con su legado anticorrupción y aseveró. O sea, el jefe delegacional ayer sale con un discurso que saquemos a los corruptos de la delegación Cuauhtémoc y pero por supuesto, y pero por supuesto que las organizaciones de la sociedad civil, los activistas de la sociedad civil de esta ciudad y aún más de esta delegación, porque yo nací y vivo en esta delegación, respaldo el dicho del jefe delegacional y pedimos la renuncia de este sujeto, de este servidor público. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Ya estamos en el mes de marzo y la cuesta de enero sigue estando presente en los bolsillos de los que menos tienen, veamos la nota. Ya casi estamos en marzo y la cuesta de enero aún afecta a los bolsillos de las familias capitalinas a quienes no les alcanza para cubrir la despensa, coincidieron en señalar a más de casa. Las expertas de las finanzas de la canasta básica comentaron que continúan elevándose los precios en productos indispensables para preparar los alimentos. También hicieron hincapié que algunos servicios cada vez son más caros, como el gas. Refirió a David, quien todos los días contempla con desilusión que sus ventas en verduras y frutas se derrumban. Fíjate, ya estamos a finales de febrero y todavía sigue la cuesta de enero y uno se da cuenta, no se refleja cómo está de vacío el mercado y la gente no le alcanza. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Karen Zúñiga. La inestabilidad en los precios de la gasolina cada día es más agresiva, pese al mensaje que hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde informó las acciones que se aplicarán para acelerar la reforma energética, de las cuales una de ellas causó un escándalo en la Cámara de Diputados, ya que los integrantes de Morena no están de acuerdo en el anuncio de que cualquier empresa podrá importar gasolina y diésel, pese a que el PRI expuso que esto era como cumplimiento a la promesa de reducir los costos energéticos. Sin embargo, el PAM también estuvo en desacuerdo con esta postura, ya que informaron que es imposible que bajen los costos, mientras no se reduzcan o eliminan los impuestos. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. Dafne Mora El estado de Chiapas se encuentra en alerta por el desplazamiento de vientos, que superan los 99 kilómetros, lo que podría crear complicaciones al desprender objetos como ya lo ha hecho, al derribar cinco árboles y dañar seis espectaculares, razón por la cual Protección Civil ha pedido a los ciudadanos tener cuidado y tratar de prevenir algún accidente. El secretario de Energía, Pedro Joaquín, se reunió con Ernest Moniz de Estados Unidos y James Carr de Canadá para trazar un plan trilateral sobre la cooperación de los tres países en energía y en el cambio climático. No solo se aumentó la tasa de interés, ahora el índice de precios al consumidor subió un 0.29%, observándose con esto que se ha triplicado el alza en diferentes productos como verduras y frutas. Continúa la controversia en Estados Unidos por el iPhone encriptado, ya que tanto la CIA como el FBI exigen que Apple encuentre una forma de desbloquear el acceso a los datos encriptados de Faro, quien estuvo involucrado en el ataque en San Bernardino, que dejó 14 muertos. Además de que no hay suficientes medicinas para combatir la influenza, que cada día va en aumento, dejando en México hasta ahora más de 2.000 infectados y más de 79 muertos, pese a esto, la Secretaría de Salud Federal ha descartado las emergencias sanitarias. Sin embargo, en el Estado de México, la Escuela Privada Moderno Tepeyac suspendió clases por una semana al detectar nueve casos y de esta manera evitar que se siga propagando. Porque la información tiene que estar en la palma de semana, informó Tafne Mora. Porque también tiene que estar informado en materia policiaca. Veamos qué nos ha preparado Antonio Martínez con imágenes de Julio Vargas. Un transformador de energía eléctrica de aproximadamente 40 toneladas de pesos se cayó de la plataforma del tráiler que lo transportaba y terminó sobre una camioneta que se encontraba estacionada. Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Cuitláhuac y calle 24 en la colonia Progar de la delegación Escapotzalco en la Ciudad de México. No hubo personas lesionadas y la circulación se fue afectada en tanto que se realizaron las maniobras para retirar el contenedor, en la cual participaron dos grúas de las llamadas brigadier. Personal del heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil del Gobierno Capitalino y Delegacional, así como policías llegaron a la zona para atender la emergencia. El comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Felipe Carmona Dávila, de 48 años de edad, fue agribiado de 28 balazos que le dispararon con ráfaga de metralleta en los momentos en que viajaba a bordo de una camioneta Homer tras salir de su domicilio localizado en la unidad habitacional Vicente Guerrero. Después de cometer la ejecución, los sicarios se iban a la fuga, por lo que los policías uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública e Investigación del Gobierno de la Ciudad de México continúan con las investigaciones a fin de obtener información que nos llevará a esclarecimiento de este crimen. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Antonio Martínez. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas, porque la información ya tiene que estar aquí en la palma de tu mano. La gente la tiene que estar en la palma de tus curaciones. Los sonos en la palma de tu mano. Todos los que trabajan en el próximo ao mình,